Con un gran marco de público se llevó a cabo la cuarta versión del Día de la Época en nuestra comuna, un evento que reunió al municipio, la dirección de educación y los establecimientos educacionales para brindar un gran espectáculo a nuestros vecinos. Cerca del mediodía del viernes 13 de octubre se llevó a cabo esta actividad que coronó una gran preparación por parte de todos los participantes, quienes a través de sus distintas representaciones dieron vida a hitos de nuestro país, ocurridos entre los años 1810 y 1850. La llegada de las autoridades, encabezadas por el alcalde Jorge Rivas, quien estaba caracterizado como Mateo de Toro y Zambrano, se realizó en los carruajes de la Agrupación de Carruajes Bicentenario, provenientes de San Carlos Niúble, quienes por primera vez participaban en este evento. Tras un recorrido alrededor de la Plaza de Armas de Mulchen, la primera estación fue la primera Junta de Gobierno, la que estaba a cargo del Colegio Blanco Encalada. Allí, ante los mitores de Junta Queremos, se dio inicio a este importante evento histórico que comenzó el proceso de independencia de nuestro país. La siguiente estación fue la Casa de Javiera Carrera, donde se realizaba una de sus famosas tertulias. En su salón principal se organiza el proceso de independencia, con la participación de los hermanos Carrera, encabezados por José Miguel. Esta representación estuvo a cargo del liceo Miguel Ángel Cerda Leiva. La muerte de Manuel Rodríguez fue representada por las escuelas sacerdote Alejandro Manera y Villalas Peñas. Rodríguez fue apresado por orden de Bernardo Higgins. Tras una orden de sacarlo del país, es asesinado por la espalda. Los niños de estos establecimientos educacionales cubren su cuerpo con la bandera chilena. La creación del cementerio general es otra de las estaciones. Al lugar llegan dos cortejos fúnebres, el primero representando la aristocracia y el segundo es conocido como el funeral del angelito, donde se sepulta a un niño. Esta presentación fue realizada por la escuela Ignacio Verdugo Gabada y el liceo Grisol. La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Mulchen representó a la Inquisición, quienes perseguían a los que no profesaba la fe católica y a las mujeres sabias, mostrándose en esta ocasión los castigos públicos a los que eran sometidas. El inquisidor ordena quemar a una de estas mujeres y cortarle la cabeza a otra, todo ante la atenta mirada al pueblo, quienes aplaudían estos actos. Corría el año 1842 y se creaba la primera casa de estudios superiores de la República, la Universidad de Chile. En la representación del colegio Villa La Granja podemos ver la ceremonia de inauguración de esta institución, la que estuvo encabezada por su primer rector, Andrés Bello. La Dirección Comunal de Educación presentó un matrimonio campesino, donde los novios llegaron en carreta hasta la capilla, donde el cura del lugar los une en matrimonio ante la atenta mirada de las autoridades que fueron invitadas a este importante evento, para luego dar paso a la fiesta a la que estaban todos invitados. El recorrido continuó con la creación del primer cuerpo de bomberos en la ciudad de Valparaíso. Allí los primeros voluntarios debían apagar las llamas con baldes, y en esta ocasión debieron ayudar a extinguir el incendio en el Vapor Perú, barco que se comenzó a incendiar desde sus depósitos de carbón. Esta estación fue realizada por la Escuela Marchén. La colonización alemana, incentivada por el gobierno de la época, fue la penúltima de las estaciones, donde se presentaron los bailes que trajeron estos colonizadores, la comida típica y la tradición cervecera de los alemanes. La representación estuvo a cargo del Liceo Nuevo Mundo. Y la última estación presentada por el Colegio San Bernardino de Sena fue La Chingana, lugar donde se juntaba el pueblo a comer y bailar, y en el cual con música de guitarra y tambores se celebraba a la patria. Posteriormente las autoridades volvieron a subir a los carruajes para despedir esta gran celebración. Cabe mencionar que una gran cantidad de personas siguieron atentamente este recorrido, disfrutando de la historia representada en nuestra Plaza de Armas. A ti te canto porque tu canto derrama amor.